Los que me daban mucha lata en aquel entonces eran los misioneros de la muerte, muy rudos, el negro navarro, el tejano y el peligroso, peligroso, muy peligroso era el signo. Tenías que tener mucho cuidado con él cuando entrabas en contra de él y era mucho, muy, ¿cómo se le podría decir? Egoísta, o sea, no te hablaba, no, 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 te tiraba Lucas, te tiraba León, o sea, era muy especial, pero pues como te digo, yo arriba del ring no respetaba a nadie, nomás le daba su lugar al que era, pero yo, si él sabía luchar, yo también sabía luchar. Si yo estaba arriba de un ring en contra de él, es por algo, no era por lástima ni por bonito, es que yo también traía lo mío. Antes no daban facilidades de debutar, o sea, porque estaba ahí, como usted dice, está ahí, es porque ya demostró y los demás ya vieron que tiene calidad. No, y ya le dieron vuelta a los que te están calando para, es que miren, la lucha libre, tú eres estrella y luego vengo yo de nuevo y me dan el lugar tuyo y a ti te hacen un lado. Entonces tú tienes que entrarle para que no te hagan un lado, o sea, tienes que estar ahí, entonces, pues tenías que echarle ganas. Después vinieron los compadres del diablo, era Bluefish, y yo Centurion Lake, y Caronte. Después de que se retiró Bluefish, entró Caronte, pero éramos los compadres del diablo y anduvimos nacionalmente los tres, y es malo decirlo, pero tengo que decirlo porque es la verdad. Yo traía una garantía en aquel entonces de 35 millones, y ellos venían de las luchas de abajo, no ganaban eso. Entonces, pues ellos ganaban menos que yo, mucho menos que yo, y a mí, yo mío. Entonces, empezaron a decir, oye, pero andamos en la misma lucha y dicen lo que ganamos. Bueno, pues es que tú no tienes el lugar mío, por eso ellos ya saben a quién pagarle. Y sí, les decía yo, yo les arreglé en muchas partes. Oye, están luchando conmigo, en pareja conmigo, y somos los compadres. Tienen que pagarles lo que gano yo. No, ellos no ganan lo que tú ganas. Tú eres otro tipo de jefe. Bueno, aumentales algo, y ya les aumentaron algo, ¿verdad? Pero no lo que yo ganaba. Y yo gané muy buen dinero en la lucha, me fue muy bien. Todos los estudios de mis hijas y de mis hijos salió de la lucha. Profe, ya mencionó de los rivales más difíciles que fueron los misioneros de la muerte. ¿Hubo alguno o más? Sí, cómo no. Carlos Plata, el español. Ok. Carlos Plata. Hubieron los japoneses, eran muy duros. Takano, Saito, Kurisu y Kobayashi. Eran muy duros y muy profesionales. Y luego, como no te hablaban, ni te hablan, nomás están ahí haciéndote reverencias. Entonces, ni no les entiendes. Entonces, es muy peligroso. Pero cuando tú sabes luchar, no pasa nada. Si te agarran un brazo, tú sabes cómo zafarte. Si te agarran una pierna, tú sabes cómo zafarte. Si te pasan hacia atrás, tú sabes cómo quitártelos. O sea, todos lo sabemos, ¿verdad? O sea, no somos unos expertos en la lucha libre, pero sí sabemos lo que hacemos. O sea, no somos expertos en la lucha libre.